El Party Urbano hoy con la diferencia del género Big Chico y dándole la bienvenida. Mi manito, esta es tu casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Un grito, la gente del Party Urbano. Ya, tú sabes. Ya, viene con temas nuevos, me va a tener que cantar un ching para que la gente capee lo nuevo. Lo vi en una página así como premisa, pero yo creo que la gente lo escuche de la boca tuya, dale. Ya, tú sabes, mi otra cara, si llaman el tema nuevo, algo totalmente diferente a lo que Big Chico tiene en el público acostumbrado. ¿Y qué te diría? Bueno, cántalo un ching, cántalo un ching, cántalo un ching, eso es lo que queremos. Ahí está la gente, soy en fuegoafuego.com también. Ya, tú sabes, bien, cómo es que va. Están franqueando con el chamaquito, ahora van a conocer al chamaquito, ellos hablan, hablan y no hacen nada. Bueno, ¿y qué vamos, hijo? Te lo voy a dedicar al corillo tuyo, el corillo tuyo, que sale en un video, hay una página, una payolita para la gente de tokyurbano.com, pero yo no soy gente de que hago videos para atrás, me encanta el color rojo y lo voy a seguir usando, porque sí, entonces, yo tengo una sorpresa por ahí que te tengo, si el Brian me da luz, me va a avisar en un ratito. ¿Cómo van los movimientos de Big Chico? La diferencia, estoy escuchando fuertemente las estaciones de radio, el disco Perrea. O sea, ¿a qué se debe esta aceptación tuya siempre? ¿Qué espera la gente de Big Chico en estos días? Mira qué pasa, Luis, Big Chico está trabajando como dinero, organizado, sin portarle respeto a la gente, y dándole a la gente lo que la gente quiere, que es buena música, ¿no entiendes? Gracias a papá Dios, la aceptación del público ha sido buenísima, 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 no me puedo quejar, mi gente, gracias, sigan apoyando, y que te digo, ya mi álbum sale en agosto, en honor a ti, 18 temas y 4 buenos trazos, 22 temas, y faja todos los días durísimos. Tranquilo, estos buenos trazos, me imagino, de carácter urgente, de buen pago al tiempo. Son un par de cositas, son tranquilos. Pero, de carácter urgente tiene que estar ahí. Claro, porque ese fue el boom, tú lo sabes. Eres la figura del momento en Santiago, porque te vimos el sábado pasado, que estabas en el torneo del Club Puro Nuevo, o sea, no en el torneo, sino en la celebración, y fue acaparado, transmisión en vivo, por un canal, hermano, canal 25, y el lunes, Choco notaba las imágenes, las pusimos ayer, y hoy estás en vivo con nosotros, el disco sonando, o sea, que estás ahí en la palestra. Gracias, papá Dios. Se está trabajando duro. Se está trabajando duro, y hoy han estado, que eso es lo que le falta a mucha gente de aquí, por poder, bueno. Los picoteos, el contacto tuyo, que se mantiene en vivo, ¿cómo están? Los picoteos, si te digo que estamos picando, te voy a dar una mentira, porque todo el mundo sabe que aquí casi no se están haciendo paris. O sea, entraba en tu universidad. Bajaba a la universidad, ayer era que mi chico iba de aquí, escúchame mi gente, pero tenía que inscribirme en la universidad, y ya hoy sí estamos aquí. ¿Darle el número a la gente, para qué? 809-8607-2265, 809-607-2265, y 809-841-2218. Te voy a hacer una invitación pública. Tú sabes que yo estoy diciendo todos los días de esta semana, que se cumplo año, el julio de 15 de mayo. Te lo voy a celebrar el sábado 30 en Copa, con Monty Black, con Mozar La Parra, con el Vaquerón. Quiero que mi chico esté ahí, que es que sea posible. Ya te lo dije, es un decreto presidencial. Una vaina bacana. Eso es un hecho. Entonces tengo ya regedia allá adentro. Vaya. Ahí, te me dio un cruce de cambio de ahí. Pero vamos a seguir escuchando tu música entonces. Y más adelante seguimos con Marco Este, que es el pari urbano, es la diferencia del género. Big Chico. Big Chico. Big Chico. No, 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 no.